hoy les vengo a recomendar un nuevo temita titulado lacrim les va a sorprender la calidad de este material de verdad les digo que vayan ahora mismo a la descripción para que se lo escuchen además a toda la gente que vaya a comentar con el hashtag lacrim será saludada en mi próximo vídeo así que si tú quieres ser saludado te espero por allá hoy presentamos 40 cosas sobre duki su nombre real es mauro ese que lombardo nació el 24 de junio de 1996 o sea que ahora mismo tiene 23 años y cumple el mismo día que leonel messi en 2013 participó por primera vez en una batalla en 2015 se anotó en el quinto escalón en 2016 llegó a la final en una de las fechas del quinto en 2016 también participó en el campito free su nombre se lo puso un amigo por un vídeo de alfredito se interesó por el hip hop desde los siete años se interesó por el freestyle cuando vio una batalla entre arcano y scone su primer tema fue no vendo trap rechazó a sony y universal music bajo el lema de yo no soy lali esposito no quiero fama quiero ser una leyenda musical su primer y único álbum se llama super sangre joven es fanático de dragon ball y de los videojuegos pertenece al grupo modo diablo un niño le hackeó la cuenta de instagram porque su contraseña era goku 123 le da vergüenza que los pequeños escuchen su música nunca tocaría kpop la primera vez que se metió a un estudio pensó que estaba en una nave espacial su última exnovia fue y era miranda le gusta la noche y el día no durante seis meses se fue a dormir mirando el mismo vídeo de traves scott creó su propio sello su manía es subirse encima de las cosas no le gusta su canción no vendo trap perder el tiempo lo pone enfermo la letra de su tema rockstar es 100% autobiográfica se toma muy en serio el uso del autotune hace poco quería dejar la música odia grabar videoclips puede escribir un tema en un par de minutos su hermano se llama nahuel y su hermana candela nunca terminó sus estudios secundarios es un hijo de mami su papá iba a verlo a competir sin avisarle no quería grabar loca con kea y el año pasado quería llamarse duco adiós sé que me tardé demasiado pero ahora sí voy a cumplir voy a saludar a toda la gente que vino a comentar el tema de reset así que comenzamos con un saludo para phantom correa un saludo para ssj un saludo para amneris uno para tortas ssj uno para rafael almirón uno para alixana un saludo para escamox un saludo para matías martínez uno para set tarifa rodrigo ruiz díaz faco burgos naila fernández carlos salamanca julián quinteros lily lamas perla fían okana ogunda omaric yellow visa la kit franco gutiérrez duki ssj josep uchiha luciano xd de angel music sebastián figueroa leo sibeck podemos llegar a 500 suscriptores sin subir vídeos y si a electro 95 free edits nando 28 valeria terroa kuma srn jn esquivel damián fernández marcelo matías vera christopher morales demon boy tecachi 90 benjamin copney nos fuimos a fuego me compré un paraguas cristian oliva derek mj lucas ignacio flores kik daiki brian ball power lina león melodís en acción ríos zeta santino cañete lortia federico sánchez feli sainz viriana chávez anita valdez yair ssj lemai 11 mirio forguan sebas gómez franco pecherres mueve récord nico debi arango calvo modo diablo así que nada muchas gracias por haber comentado este vídeo nos vemos a la próxima